Bien, hay una excelente noticia para el tema de la salud en Villa del Rosario. Ustedes recordarán que cada vez que iban al Hospital Jorge Cristo Sayun y necesitaban una ecografía o algo que tuviera que ver con este tema, pues tendrían que dirigirse a otros sectores, ya sea a la ciudad de Cúcuta o a los patios. Afortunadamente para Villa del Rosario y para el Hospital Jorge Cristo Sayun, pues llegó un ecógrafo, un ecógrafo que afortunadamente va a suplir las necesidades de esta importante comunidad. Hablamos con la doctora Ana María Pérez, ella es la gerente del Hospital Jorge Cristo Sayun. Nos cuenta que los precios van a ser muy accesibles a la comunidad del municipio. Es una excelente noticia, por eso quisimos hablar con ella sobre este tema. Muy buenas noches, un saludo especial para todas las de la audiencia de Telefrontera. Sí, muy contentas porque hemos recibido un aporte muy importante del Instituto Departamental de Salud, del Ministerio, de la Gobernación del Departamento. Hemos sido beneficiados, pues nosotros hemos estado molestando y solicitando ciertos implementos para acá, para mejorar la prestación del servicio del hospital. Entonces nos ha llegado en un convenio de la Gobernación con el Ministerio, un aporte importante en instrumentos que nos van a ser entregados. Nos han venido llegando pues por remisión prácticamente, pero la entrega oficial va en la Gobernación del Departamento, donde se le va a entregar a la señora alcaldesa y pues y tal, esta importante donación. Por ahora tenemos ya un ecógrafo que nos donaron, aquí había uno, pero este es un ecógrafo portátil, muy bueno. Nos han donado unas camillas, vamos a tener también, solicitamos el apoyo de un rayo CX portátil. Aquí pues el hospital llega mucho accidente de tránsito, entonces qué bueno tener un rayo CX portátil, donde por lo menos llega la persona que lo podamos movilizar a urgencia, donde se pueda transportar allá, que se pueda tomar la placa. Entonces todas esas cositas, no tengo el listado completo, pero son bastantes cosas las que nos van a entregar. Estábamos solicitando una incubadora, pero pues bueno, creo que no, vamos a seguir molestando para ver si nos las pueden donar. Entonces con la entrega de este nuevo equipo, de este ecógrafo que tenemos, pues queremos entrar a implementarlo, a brindar el servicio. Por ahora pues estábamos remitiendo nuestras ecografías a la ciudad de Cúcuta, donde también pues con un ecógrafo muy moderno solicitamos el apoyo. Ya tenemos aquí una médica radióloga de 10 a 12 del día, donde pues se van a tomar las ecografías, las que nos cubren realmente pues el carnet, porque pues la idea es ofrecer esta, la oferta del servicio a las EPS para que puedan contratar las diferentes ecografías que vamos a hacer aquí en la institución. Por ahora pues las que les cubren realmente el carnet a las embarazaditas, que son las obstétricas, de acuerdo al trimestre en que se encuentre, que se la remite el médico. Pero aparte de esas vamos a hacer ecografías de abdomen total, abdomen superior, la patobiliar, la renal, la trasvaginal, la pélvica y de vías urinarias. Entonces son ecografías pues con un precio supremamente cómodo, es el mejor precio que pueden encontrar aquí en el mercado, aquí en Villa del Rosario, inclusive en Cúcuta. Entonces les comento a toda la comunidad de que pues ya se abrió el servicio de ecografías de 10 a 12 aquí en el hospital, igualmente la lectura de rayos X, pues nosotros lo tomamos pero la mandábamos, la lectura la hacíamos en la ciudad de Cúcuta, ya también tenemos la lectura aquí dentro del municipio, entonces es un nuevo servicio pues que lo abrimos para la comunidad de 10 a 12 del día por ahora, mientras vemos cómo funciona, si hay, si accedes más al servicio. Entonces les vuelvo y les recuerdo, las ecografías son mucho más económicas que en el mercado pues aquí en Villa del Rosario.